3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola, somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la noticia bomba del día del Barça Nico Williams da el sí para jugar en el Barcelona de Hansi Flick ¡Vamos a por ello! Pues bien, Nico Williams da el sí al Barça El futbolista, según fuentes del club Blaugrana, espera jugar de Blaugrana El Barça sigue convencido, no ha dejado de estarlo durante todo el verano de que Nico Williams vestirá la camiseta Blaugrana la próxima temporada Fuentes internas del club han asegurado a un medio deportivo culé que nos ha dicho que quiere venir este verano Eso sí, sin duda, el primer paso para que el jugador acabe jugando al lado de su amigo, la Minyamal Desde su irrupción en la Eurocopa, que ganaron con la selección española Nico Williams ha estado en nombre de todo el barcelonismo cuyo sueño es ver a ambos juntos en el Barça Eso sí, según las mismas fuentes, toca ahora diseñar la estructura necesaria para financiar el pago Algo que no será sencillo, pero que es imprescindible para que la operación se realice En el Barça creen que la semana que viene fichará Si todo encaja, y tal y como asegura el club, el jugador ha dado el sí definitivo el fichaje se cerrará De hecho, la voluntad del jugador era lo que debía desencallarlo todo La porta sí o sí Para ello, además de haber seducido al jugador con un contrato a la altura del fichaje que se desea realizar Algo que Deco empezó a fraguar en la reunión que mantuvo con su agente Félix Tainta en Zaragoza También habrá que pagar la cláusula de rescisión No se trata de una cifra fácil, porque el Barça debe asumir los 58 millones de euros a los que hay que sumar el IVA En total, unos 62 millones de euros Sin duda, Nico Williams es el futbolista que durante todo el mercado de fichajes de verano Y junto a Dani Olmo, al mismo nivel que el Navarro Como se ha visto con su primeriza llegada Es el elegido por Joan Laporta El presidente está dispuesto a tirar la casa por la ventana Para construir un equipo ganador con Hans y Flick en el banquillo Pues bien, como hemos escuchado Ya falta muy poquito Para ver a Nico Williams Con este escudo en su pecho Seguimos con la noticia del día de nuestro querido Barça El club dará homenaje a Sergi Roberto Después del Gamper Merecido Vamos a por ello Pues bien, Sergi Roberto dirá adiós al Barça este martes en el Camp Nou La cita será el 13 de agosto al día siguiente del trofeo Joan Gamper A las 12 horas en el Auditorio 1899 Tras 14 temporadas en el primer equipo El último capitán del equipo tiene ofertas sobre la mesa Pero todavía no ha elegido destino Su ilusión es la Premier League Hace ya tiempo, desde mediados del mes de julio Que sabía que la continuidad de Sergi Roberto, 32 en el Barça Era imposible, definitiva e irreversible Sobre todo tras la marcha de Xavi y las dificultades para inscribirle Aunque tuviera la renovación sobre la mesa Sin embargo, su salida no había quedado resuelta El último gran capitán culé Que aún no tiene equipo elegido Aunque si ofertas no podía marcharse en silencio Y no lo hará El centrocampista de Reus dará una rueda de prensa de despedida En las instalaciones del Barça El próximo martes 13 de agosto En el Auditorio 1899 De la UN Remodelado Camp Nou Según ha podido saber un medio deportivo culé Y si no hay cambios de última hora El horario del acto está fijado para el mediodía A las 12 horas Y el jugador desgranará Todos sus sentimientos en esta difícil despedida Tras 14 temporadas en el primer equipo Y toda una vida de azulgrana Aunque el club no lo ha comunicado El presidente Joan Laporta Podría asistir al acto Así como algunos de los que han sido Hasta ahora sus compañeros Estos días el jugador está tratando de resolver su futuro Dispone de equipos Cuenta con 5 propuestas Aunque su ilusión pasa por jugar en la Premier League Seguimos con el acto de nuestro Barça Todo indica que está a punto de cerrarse La sesión de Tigrinho Vamos a por ello Pues bien, el Barça manda a Vitor Roque a casa El delantero brasileño no ha participado En la sesión de entrenamiento previa al Gamper Último día antes del trofeo Joan Gamper Y misma situación para Vitor Roque El delantero brasileño Que no formó parte de ninguna de las sesiones De entrenamiento del sábado Bajo las órdenes de Hansi Flick Por malestar y fiebre Según informó el FC Barcelona Tampoco ha saltado al césped En la sesión dominical Vitor Roque Que se ha personado en la ciudad esportiva Se ha marchado de ella Poco después De encontrarse con los servicios médicos del club Que no han querido Arriesgar Y han preferido enviar a casa al brasileño Que tampoco tiene un puesto claro En los planes de Flick Curiosamente el futuro del brasileño Se ha intentado aclarar estos días Como ya informó Medioculé Su representante Andri Curí Y el padre del futbolista Se han reunido esta semana Con el director deportivo del Barça Beco En una información que adelantó ayer Un periodista nacional El caso Vitor Roque Ha quedado definido Todas las partes han llegado a la conclusión Que el joven delantero brasileño Debe salir en calidad de cedido Algo que no veía bien el agente del futbolista Más partidario de un traspaso Se espera una solución en los próximos días Una salida buena para todos A partir de ahora El Barça y Vitor Roque Trabajan para tratar de encontrar La mejor opción Para salir del Barcelona En formato de préstamo Con la intención de regresar Al renovado Spotify Cano Una decisión a un equipo de la liga Sería una opción atractiva Para todas las partes Ya que mantendría a Roque Más cerca del Barça Y al mismo tiempo Incrementaría su tiempo de residencia en España Facilitando así Su futura nacionalización Y eliminando su estatus de intracomunitario En las últimas semanas Varios equipos Han mostrado interés por el jugador Entre ellos Porto Lazio Y Nápoles Aunque también se mencionan Otros posibles destinos menos visibles Aunque ha tenido pocas oportunidades Con el Barça El mercado sigue considerando a Roque Como un delantero con gran potencial Capaz de convertirse En un habitual de la selección Le deseo de corazón Buena suerte a Vito Roque Y ahora sigamos con el temazo principal Partidazo mañana Trofeo Joan Gamper Barça contra Mónaco Es un partido fácil A priori Pero ojito Que los monegascos Tienen un auténtico equipazo Y ahora vamos con la más que probable Pedazo de iniciación Del Barça En el Gamper Que se juega mañana A las 7 horas nacional Vamos a por ello Pues bien Ter Stegen en la portería Pareja de centrales Christensen Inigo Martínez Lateral derecho Jules Kunde Y lateral izquierdo Alejandro Valde Doble pivote Nuestros dos nuevos cracks Canteranos Marc Casado Y Marc Bernal Ilkay Gundogan Acompañada centro del campo También jugará a veces Como media punta Como sabemos Hansi Flick Le gusta Que el tercer centro campista Sea también a veces Media punta Extremo derecho Va a repetir Otro crack También en este caso Canterano O medio canterano Pau Víctor Rafinha estará En el extremo izquierdo Y en la punta Como no Va a jugar Robert Lewandowski Pues bien Esta es la más que probable Pedazo de inyección Del Barça Para que el trofeo Joan Gamper Quede en casa mañana Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos